Un partido muy diputado, en el cual fuimos justos ganadores, tuvimos las opciones más claras de gol. Convertimos una y después al final pudimos sufrir los últimos 10 minutos. En sí tuvieron tiros de larga distancia, pero ninguna jugada clara de gol. Creo que nos hace muy difícil jugar con este clima y con el pasto tan alto. Al final le terminan también quitando pierna a ellos, ¿no? El campo de juego, creo que merma contra el buen espectáculo una cancha de fútbol así, en esas condiciones. Pero bueno, si es bueno dejarla así, hay que dejarla así de esa manera. Pero sería bueno revisar ese tema también. Un triunfo más y bueno, seguir disfrutando de este camino. Ojalá que el equipo se comporte así, de sólido y de serio. Entender los momentos de los partidos cuando lleguen los partidos decisivos. Sabemos que en Matemática estamos clasificados antes del juego, pero queríamos ganar. Era un buen momento para ir rotando los minutos de acá al final del torneo.